Gracias. 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 ¿Qué es lo que hemos analizado? Todos estos discursos en torno a las técnicas de reproducción asistida, los discursos de expertos sanitarios, legales, políticos, los discursos de los medios de comunicación de masas, los discursos que son muy importantes también para hacer el trabajo de campo de agentes procreativos, padres y madres, hijos e hijas, como ha comentado también esta mañana Enric, otras, las redes de amistad, las redes de parentesco y también nuestro propio discurso como disciplina de la antropología del parentesco. Y vemos que hay contradicciones y falta de entendimiento entre los mismos. Hay un amplio… Las técnicas de reproducción asistida humana abren un campo muy complejo de posibilidades que cada vez es más amplio, cada vez hay más posibilidades, que están en continuo cambio, que responden a un deseo de paternidad y maternidad y de conexión biogenética, que ya se ha comentado antes la idea esta de la genomanía, que se expresa en un mercado. Verena Stolke también señala que, como hay un deseo, hay un mercado y la gente está dispuesta a invertir dinero en todo esto. Y también vemos que todos estos cambios no se están parando precisamente porque hay este mercado ni ante posibles implicaciones éticas, ni mucho menos van a esperar a que en la antropología del parentesco, en las ciencias sociales, nos pongamos de acuerdo al respecto. Como dice Verena Stolke, mientras los académicos nos empeñamos en planificar nuestras incertidumbres y desacuerdos analíticos, las ciencias de la vida y la biotecnología no se detienen. Bueno, vemos entonces todos estos cambios en las técnicas de reproducción asistida, pero además hay cambios en los marcos legales que se encuentran también en proceso de transformación, que son distintos en los distintos estados, pero además los actores sociales esquivan estas limitaciones legales. Es decir, que si yo no puedo hacer algo en mi país, existe internet, existe la globalización, puedo viajar y hacer lo que se llama el turismo reproductivo. Es decir, que no nos podemos quedar ya en analizar el marco legal de nuestro estado, de nuestro entorno. Y además hay otro cambio que son los cambios en las mentalidades, es decir, que hay nuevos horizontes, distintas formas de pensar y de pensarse la maternidad y la paternidad por parte de los actores sociales. Es decir, coparentalidades, multiparentalidades, el manejo de los tiempos. Por ejemplo, Consuelo, no sé si comentas el caso este que tú te encontraste en tu trabajo de campo. Ah, bueno, no. Era el hecho de una pareja, vamos, dos parejas en concreto, pues que no querían reproducirse, digamos, de manera natural. Y entonces recurrían a la reproducción asistida para, congelando el semen del marido, poder, digamos, utilizar el semen en el momento que ellos estimaran oportuno. No había ningún problema ni a nivel médico ni a nivel de ningún tipo, sino sencilla y llanamente la idea de programar la maternidad y la paternidad en un momento puntual. Bueno, entonces, lo que nos planteamos es que hay que hacer un esfuerzo teórico para desenmarañar y aclarar este panorama desde la antropología del parentesco. Y lo que nos hemos encontrado es muchísima más complejidad de la que preveíamos. Tanta complejidad que es que estamos en ello. O sea, desde que nos pusimos a trabajar en esto hemos dicho es que no lo podemos abarcar y por eso estamos hablando de un trabajo en proceso. Donde hemos mezclado, por un lado, la experiencia de trabajo entre Consuelo y yo ha sido esa formación técnica que es necesario y que en nuestro caso Consuelo, además de antropóloga, es matrona y es experta en cuestiones de reproducción asistida, desde, por así decirlo, desde el punto de vista biotecnológico y la recopilación de prácticas, ¿no? Porque también lo que veíamos es que Consuelo, al haber trabajado en las clínicas, pues ha seguido un poco, sobre todo, parejas heterosexuales que siguen la vía de las clínicas. Pero, claro, la gente tiene prácticas que están al margen de todo eso, ¿no? Lo que decía, pues irte fuera, hacer la inseminación en casa o lo que fuera, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado ha sido limitaciones. Por un lado, falta de conocimiento, por parte de la propia antropología del parentesco, de las realidades técnicas y los avances biotecnológicos, esta idea de que tenemos que aprender más, ¿no? Que tenemos que aprender de biología para trabajar todos estos temas. Falta de conocimiento de los distintos lenguajes, por ejemplo, cómo se confunde ovocito con ovocito y, a su vez, con óvulo. Falta de un lenguaje propio desde este campo de disciplina, como si dijéramos, étic, para abordar todo esto. Y, además, con un lenguaje que está muy connotado y esa connotación del lenguaje también nos afecta, ¿no? Por ejemplo, a veces no nos cuesta aceptar el concepto hijo no genético, pero cuando planteamos hijo semiagámico parece que se pueden generar resistencias, ¿no? En cualquier caso, las técnicas de reproducción asistida tocan temas centrales en el parentesco, como hemos visto, pero están presentes de forma transversal en buena parte de las prácticas y los debates actuales. Si os dais cuenta, todos los temas que hemos visto hoy están vinculados de una forma u otra o están tocados por las técnicas de reproducción asistida humana. Desde las familias tardías, como parentales, madres y padres solteras por elección, familias que siguen la norma, ¿no?, heterosexualidad, de edad, de la pareja, las migraciones, la iniciativa del parentesco, la infecundidad… Es decir, en todos estos aspectos aparecen las técnicas de reproducción asistida. Lo que nos hemos encontrado ha sido este abanico muy amplio de posibilidades, de formas de acceder a la maternidad a la paternidad, de conformar la sustancia hijo-hija, diversas pertenencias, diversas formas de trabajo parental y, como dice Ana Rivas, los actores en todos estos procesos, los actores con sus elecciones, con sus estrategias, con sus prácticas, van construyendo múltiples maneras de emparentamiento. También vemos que existe una jerarquización, es decir, que existe esta genomanía de la que nos habla Storke, pero también que es mejor la conexión biogenética que la conexión social, que es mejor lo propio que lo ajeno, que es mejor si es fresco que si es congelado, que es mejor el coito… No, pero esto sale, ¿no? Por ejemplo, hablando de los embriones, de los ovocitos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es mejor el coito que la inseminación? Y, en definitiva, ¿qué es mejor lo más natural que lo menos natural? Al final, diferentes posibilidades, diferentes orígenes dan lugar a diferentes derechos, diferentes posiciones sociales y parenterales. Y hemos empezado a hacer un montón de cuadros y a recopilar como cuadros de acceso a la maternidad y a la paternidad. ¿Cómo se percibe el hijo o la hija en el sistema de donación? ¿Cómo se nombra al hijo o la hija? Y un megacuadro que ni siquiera nos cabe en la transparencia, porque aquí solo veis como una octava parte del cuadro en el que hemos ido señalando los distintos niveles, ¿no? La obtención de la sustancia, la unión de los gametos, etcétera, etcétera. Que yo creo que a lo mejor tú, Consuelo, puedes… Bueno, es que lo de congelado fresco, pues es verdad que no es una opinión nuestra, sino que son los propios actores que utilizan estas técnicas que consideran una jerarquía y una categoría superior a un elemento u otro. Bueno, lo que hemos intentado hacer en este cuadro, que por supuesto hay muchísimos huecos, como veis, porque sobre todo nos falta más trabajo de campo. En mayo esperamos tener esa posibilidad en clínicas privadas y públicas, pero nos van a quedar ahí muchísimos huecos todavía porque, bueno, tenemos que revisar también a los propios compañeros, cómo los antropólogos utilizamos determinados conceptos. La idea era ir viendo cómo al final llegara la construcción del hijo y, bueno, pues había varias fases desde el primer nivel, coito o no coito, todas las técnicas de reproducción asistida. Llegamos al embrión, hay varios tipos de embriones. Después del embrión, gestación de una manera o gestación de otra, parcial, plena, etcétera, etcétera. Y después, por último, llegábamos al hijo y, bueno, dentro del hijo teníamos también muchísimas posibilidades, muchísimas opciones, porque nos hemos encontrado ahora con un debate que ha surgido esta semana, en concreto, y es que ni siquiera el recién nacido está claro cuál es el estatus que tiene, porque se está intentando hablar ahora de aborto posnacimiento. Entonces, ya no es un infanticidio, sino que, bueno, estamos complicándonos las cosas. Insisto, nos faltan muchísimos huecos y aquí solamente planteábamos el tema como para ofrecerlo en legante. De ese cuadro grandísimo lo que nos damos cuenta es que cada línea y cada huequito es una casuística concreta, con categorías, con problemas y con desafíos teóricos. Entonces, lo que hemos traído, como en 15 minutos no nos va a dar tiempo para cada cuadrito, incluso de los que tenemos, por no hablar de lo que nos falta, hemos traído dos ejemplos. Sí, uno era como, bueno, el tema de infertilidad y esterilidad, que debatimos bastante en antropología, pues que en realidad la biomedicina, por lo menos española, no así la inglesa, considera que son dos entidades diferentes y esto plantea la utilización o no de gametos de donante, con lo cual sí que es interesante el que conozcamos al menos esa doble utilización. Para el caso de la mujer, estéril o infértil es diferente y para el caso del varón, infértil o estéril es también diferente. Y bueno, pues que en estos casos la utilización de estos conceptos, infertilidad y esterilidad, que de alguna manera utilizamos indistintamente, a veces se supone que es por una confusión o por una cuestión de traducción del inglés, que en inglés efectivamente es lo mismo, infertilidad y esterilidad, pero que en castellano no. Hemos encontrado algunos compañeros que utilizan infertilidad para referirse a sociedades occidentales y, sin embargo, para referirse a sociedades no occidentales o sociedades exóticas o mal llamadas primitivas, utilizan más el concepto de esterilidad. Y luego nos ha parecido también muy interesante la propuesta de Ana Piella de la infecundidad. Pero en este sentido, por ejemplo, es que no veo a Ana. Lo que tú has dicho esta mañana, desde el punto de vista de la biomedicina en España, una persona estéril nunca va a poder ser fecunda, porque la esterilidad es precisamente que no existe ninguna capacidad de tener hijos, a no ser que sea la adopción o la acogida, etc. Desde la biomedicina, que no quiere decir que no sea la propuesta de la antropología social. Pero, bueno, son todos estos discursos que se van entretejiendo. El segundo ejemplo que hemos elegido es esto de que hay una práctica, que es una mujer que se insemina con el óvulo fecundado de otra mujer. Entonces, desde el punto de vista de los actores que intervienen en el proceso, hemos visto varias formas de nombrar esto. Vientre de alquiler, que, bueno, en principio veíamos que no sirve, porque, en primer lugar, no solo interviene el vientre, sino que es un proceso en el que interviene todo el cuerpo de la mujer, pero, sobre todo, que en estos procesos puede no haber compensación económica. Es decir, una mujer puede ser la hermana la que lleve a cabo ese embarazo, o una amiga, y no haya compensación económica. O, además, que la compensación no sea para la persona que se quede embarazada, sino para la persona que pone el óvulo. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Otro término que se utiliza es maternidad subrogada, pero también hay casos en los que, en esta práctica, no se genera ningún tipo de relación de maternidad. Por ejemplo, una persona, un hombre soltero que va a Estados Unidos, y el óvulo de una donante, una mujer que lleva a término el embarazo, ninguna de estas dos mujeres va a tener ningún tipo de relación de maternidad con ese niño o niña, y la relación de filiación va a ser exclusivamente con el varón. Y la que parece que es más aséptica, que es la de gestación subrogada, nosotros también la veíamos problemática, porque esta también, en teoría, es más descriptiva, pero también está cargada de lo social. Es decir, y aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, en este caso, la mujer se queda embarazada de un óvulo de otra mujer y de el esperma de su marido, este sería un ejemplo. ¿A eso le llamamos gestación subrogada? No. Sin embargo, si una mujer se queda embarazada de el óvulo de su esposa con el esperma de un donante, a eso le llamamos gestación subrogada. ¿Me explico? Y además, si una mujer se queda embarazada, perdón, pone el óvulo y su marido pone el esperma, pero es otra segunda mujer la que se queda embarazada, a eso sí le vamos a llamar gestación subrogada. Y realmente estamos viendo la misma práctica. Si quitamos todas las relaciones sociales, la X significa dónde está la relación de filiación. Aquí sería otro caso, es decir, el hombre pone el esperma, una mujer donante anónima pone el óvulo y otra mujer se queda embarazada, pero ninguna de las dos es madre. Solo se reconoce la filiación del varón. Se complica la cosa si este varón tiene una pareja varón o si este varón tiene una pareja mujer. Pero en realidad la práctica es exactamente la misma. Socialmente, a esto se le va a llamar inseminación condonante y es absolutamente legal en España y nadie se plantea que eso sea una gestación subrogada, a esto se le llama ropa, que es la recepción del óvulo de la pareja, que se da entre parejas de mujeres lesbianas casadas en España. No es legal, pero tampoco ilegal. Entonces hay un vacío legal y hay mujeres que lo están haciendo. Es alegal. Esto se llamaría gestación subrogada. Esta pareja podría irse a Estados Unidos, tener a su hijo y el consulado no le pondría ningún problema para inscribir al hijo con la afiliación de las dos personas de la pareja. Sin embargo, esta persona sí tendría dificultad para inscribir a su hijo. Esta pareja, también todos estos, la tercera, cuarta y quinta, por así decirlo, cuarta, quinta y sexta, tendrían que irse a Estados Unidos, ¿vale? O a la India, donde sea. Pero luego vendría la dificultad de inscribir a sus hijos o al bebé en el consulado. Entonces, aquí se hablaría de gestación subrogada y tendría más dificultades que el que lo tiene solo y, por supuesto, que la pareja del número tres. Y la cuarta podría hacerlo de forma ilegal y no tendría problemas para inscribir al niño. Es decir, que estamos exactamente hasta la misma práctica y no tenemos un nombre desde la antropología para nombrarla, sino que también las relaciones sociales que están operando ahí de filiación y de alianza están haciendo que desde la antropología le demos también nombres distintos y, por supuesto, desde lo legal y desde la biomedicina. Esquerri Casco, muchas gracias. Bueno, va, Esquerri Casco, Luis, La presentación, la siguiente comunicación es la revelación de los orígenes entre las madres solteras por elección que han optado por la reproducción asistida de la mano de Maribel Yociles y Ana María Arribas. Cuando tenemos el power, vamos. ¿Por qué no me va a dar? Bueno, pues, como ha comentado Magui, el tema que vamos a tratar es el tema de la revelación de los orígenes en el mismo colectivo sobre el que ya vamos trabajando desde el 2007, que es este colectivo de madres solteras por elección, dentro del cual también había un grupo de padres solteros, de ahí lo de antes. Y, bueno, lo que voy a plantear ahora, es decir, el tema sobre la revelación de los orígenes es un tema sobre el que estamos reflexionando ahora recientemente también y estamos reflexionando sobre el tema de los orígenes también enmarcado en esa reflexión más amplia que es cómo se está construyendo socialmente el parentesco en el sentido de a quién, es decir, principalmente a quién se considera pariente, a quién no, cómo se le está conceptualizando y, por tanto, qué tipo de prácticas y de discursos se están generando en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, elegimos el tema de la revelación de los orígenes por diferentes razones. Es decir, primero, porque en la investigación que tenemos en marcha de los casos…, bueno, relación de los orígenes, perdón, como ha dicho Magui, en los casos de reproducción asistida y no tanto en los casos de adopción internacional, porque pensábamos que sobre eso había bastante más reflexionado y escrito, ¿no? ¿Por qué razón utilizar este contexto de reflexión, que es la revelación de los orígenes en reproducción asistida? Pues, en primer lugar, porque de los casos que teníamos de casos que hemos hecho el seguimiento, en este caso de las madres, que eran 29 de reproducción asistida, nosotros nos encontrábamos o nos hemos encontrado con que absolutamente todas ellas, que es de los 29 casos, son partidarias de revelar los orígenes y de que en el caso de estas mujeres, cuando están embarazadas, porque, claro, estaban en diferentes situaciones del proceso de maternidad, entre las que estaban embarazadas, por supuesto, no lo habían revelado todavía, porque no habían tenido la oportunidad, entre las que tenían hijos entre cero y cinco años, pues, que han sido en total 14, nos encontrábamos con que nueve de ellas, es decir, también una amplia mayoría había revelado los orígenes en la reproducción asistida, es decir, habían contado a sus hijos, de alguna forma, cuál había sido el proceso por el cual las madres los habían tenido y habían seguido, y, por tanto, que no tenían padre, sino que había un personaje ahí que se llama Donante, que habitualmente suele llamarse Donante, ya veremos, dependiendo de casos, pero que le habían contado, de alguna forma, la historia, ¿no? Y luego, por supuesto, en los cinco casos que teníamos de mujeres ya con hijos de más de cinco años, muchos de ellos, alguno de ellos tenía, uno de ellos tiene 19, pues, en ese caso, lo habían revelado todas, vamos, el origen de los hijos. Entonces, esto nos llevaba la atención, bueno, esto es un ejemplo de madre, porque la investigación se hizo en Valencia, Madrid y Cataluña, y ella dice, tú eres, yo le digo a mi hijo, tú eres un hijo de tu madre y de la ciencia, y él lo ha entendido perfectamente, dice. Entonces, no me pregunta, ¿y quién es mi padre? Porque sabe que hay donantes, que tal, que cual. Yo se lo explico así y él lo entiende, ¿no? Es un ejemplo de... Entonces, nosotros nos encontrábamos con que estos datos nuestros chocaban con lo que en dos investigaciones que conocíamos que se habían hecho en España se estaba diciendo sobre la revelación de los orígenes en estos casos. Una de las investigaciones es la de María del Mar González, que es una psicóloga de la educación de la Universidad de Sevilla, tiene un trabajo muy interesante sobre madres solteras, también, precisamente, y ella y su equipo lo que decían es que, en el caso de las madres por reproducción asistida, que siempre son comparadas con las que optan por la adopción, habitualmente adopción internacional, pues, que tienen una explicación como que es menos articulada, menos articuladas que las que acuden a adopción a la hora de explicar el origen a sus hijos, ¿no? Y el otro trabajo, que en este caso ya es de una antropóloga, que es de Carmen Fito, de la Universidad de Barcelona, que ella estudia principalmente en una... en el seno de un grupo de autoayuda, de, sobre todo, parejas, aunque no exclusivamente, que son infértiles, y donde viene a plantear algo parecido, aunque, en este caso, refiriéndose en general a las familias que acuden o las personas que acuden a reproducción asistida. Una de las cosas que plantea en su libro es que no existen modelos de narrativas que posibiliten explicar la historia de la concepción de los hijos, la construcción de los orígenes del hijo nacido mediante fecundación in vitro está por hacer. Entonces, a nosotros nos chocaba, es decir, cómo es que la mayor parte de las investigaciones que se están haciendo, al menos en España, están planteando que no existen narrativas, que hay una menor predisposición a contar los orígenes, nosotros nos encontramos con que prácticamente todas son partidarias y lo han contado, ¿verdad? Esto nos llevó un poco a intentar echar un vistazo a ver qué ocurría en la literatura internacional a este respecto. Y lo que encontramos en la literatura internacional nos da un poco idea de por qué podía venir este contraste. No sé si conocéis, si los que habéis trabajado aquí sabéis que hay todo un grupo en Gran Bretaña, que es el de Golombok, que trabaja ampliamente, lleva muchos años trabajando el tema de reproducción asistida, y entre sus estudios comparativos, tienen varios donde comparan diferentes formas familiares, por ejemplo, familias homoparentales, familias heterosexuales, con familias monoparentales, mujeres, ¿no? Y entonces, ellas lo que ponen de manifiesto, junto a otros estudios principalmente australianos, norteamericanos, sobre todo del mundo anglosajón, es que existe una mayor predisposición en aquellas familias donde no hay padre a revelar los orígenes. Es decir, que lo que están planteando es que esta resistencia a revelar los orígenes y, por lo tanto, donde no hay narrativas, suele ser en parejas heterosexuales. Y la explicación que da, que coincide también con lo que nos hemos encontrado, es que en el caso de estas familias donde no hay padre, en nuestro caso corresponden con las monoparentales, pero que sería también aplicable al resto, es que la ausencia de padre es una evidencia que hay que explicar. Y como la ausencia de padre es una evidencia que hay que explicar, pues esto es como si llevase como de por sí a tener que explicar el origen de la revolución asistida, ¿no? Esta es una de las explicaciones que dan. También dan que, frente a lo que ocurre con las parejas infértiles, aquí el haber acudido a la revolución asistida o a la donación de gametos, por tanto, ¿verdad? Es decir, no es signo de infertilidad. Hay otras razones diferentes que no es la infertilidad y, por tanto, uno no pone de manifiesto que no vale, que es una cuestión importante, ¿verdad? Y, además, nosotros añadimos a esto dos explicaciones que nos hemos encontrado con el análisis de nuestros casos. Una es que, en el caso de las mujeres solas, la experiencia de la revolución asistida, aunque pueda parecer indiscutible, es gozosa, se vive gozosamente el proceso. Es decir, frente... Y aquí podríamos incluso compararlo con el de adopción internacional. Es decir, esto... Los relatos que ya se hacen de cuando empiezan son todos relatos de logro, de conseguirlo, de por fin podemos ser madres, ¿no? Entonces, el tipo de vivencia y de experiencia es muy distinta a la que, por ejemplo, Carmen Cito y otros autores, ¿no?, relatan sobre las parejas infértiles. Y luego, por supuesto, otra explicación que encontramos es que, en el caso de las madres solteras por elección, si no explican los orígenes, la explicación que se sospecha está menos aceptada socialmente que la revolución asistida. Y es que, en las mujeres solteras, efectivamente, la relación sexual está mucho menos valorada que la revolución asistida, con lo cual hay una predisposición a revelar los orígenes, ¿no?, en la revolución asistida. Bueno, entonces, nosotros nos encontrábamos cómo se le revelan los orígenes a las madres solteras por elección. Aparte de las narrativas, todo el mundo piensa en narrativas, en la historia, ¿no? Nosotros lo que nos encontrábamos es que hay muchas estrategias de revelación de los orígenes que no todas pasan por contar la historia de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, nosotros nos habíamos encontrado con que muchas de estas mujeres, sabedora de que los niños lo escuchan todo, aprovechan cualquier circunstancia para decir lo que quieren porque saben que están escuchando, aunque sean bebés muchas veces. Es decir, tenemos un caso de una madre que, desde que llevaba a su hija al médico, en este caso, por obodonación, que la obodonación es un poco más delicada a la hora de contarlo, ¿no? Entonces, dice que ella no sabe cómo relatarlo, pero eso sí, cuando llevaba a su hija al médico, hablaban tranquilamente del tema de que ella no era la madre biológica, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una forma indirecta también de revelarlo. Que tengo para aquí luego el ejemplo. Bueno, luego lo que hemos visto es que aprovechan cualquier circunstancia, no solamente las conversaciones que los niños pueden oír, sino cualquier circunstancia, como por ejemplo la visita de sus amigos que siempre tienen curiosidad porque ese niño no tiene padre, pues para explicar, mientras que le explican al niño, al amigo, también se lo explican a sus propios hijos, ¿no? Otras, por ejemplo, cuando los niños son más mayores, pues siguen con este tipo de estrategia, por ejemplo, aprovechar la clase de ciencias naturales en la que se trata el tema de reproducción asistida. En muchos casos, muchas ofrecen hablar del tema en los colegios, ¿no? Y en otros casos, simplemente, paralelamente lo van haciendo con sus hijos. O en el caso este que he puesto antes de la visita al médico. Y bueno, incluso, el participar en un estudio como el nuestro. Nosotros no nos dimos cuenta hasta el final de un detalle que luego resultó ser muy significativo. Cuando hacíamos las entrevistas a las madres, la mayor parte de las veces los niños estaban presentes y se hablaban cosas muy delicadas, es decir, se hablaban, pues, de este, cómo fue el proceso, cómo es esto, cuál fue su experiencia, prácticamente todo lo que estuvo implicado en el proceso que llevó desde decidir ser madre en solitario hasta el momento actual. Y los hijos estaban por allá y ellas en ningún momento bajaban la voz ni intentaban cambiar de temática cuando sus hijos se acercaban. Y del mismo modo, luego que hicimos unos talleres con los niños que estaban dirigidos a ver qué concepto de familia manejaban ellos, en los talleres con los niños era al revés, eran las madres las que se acercaban y aprovechaban el taller que era manejo de fotografías para seguir hablando de muchas cosas entre ellas sobre sus orígenes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también luego lectura de cuentos, hay una serie de historias que circulan entre ellas, bueno, de hecho circulan incluso en la práctica porque estos se las prestan unas a otras, por ejemplo, Our Story, La vaca que puso un huevo, Un regalo de vida chiquito, Receta para hacer bebés, y el uno que, bueno, por lo menos ya las conocen hace menos tiempo, que es el cuento Juego Familium, bueno, pues es toda una serie de material que aprovechan para esa revelación de los orígenes. Incluso nos hemos encontrado que ahora se está convirtiendo casi en una práctica de las clínicas en que algunas de ellas para esto, trabajaban con sus hijos cuando ya eran un poquito más mayores, hacían una visita a la clínica de reproducción asistida para poder darle un lugar a su origen, a donde empezasteis vosotros. Y entonces, bueno, pues aquí una de las madres que tiene un hijo de cinco a diez años habla de cómo fueron a la clínica, le mostró, hablaron del tema y tal y cual. Y luego está, por supuesto, el tema de que no voy a pasar porque no me da tiempo, de las narrativas. Bueno, las narrativas son ya las historias que las madres crean para contarle a sus hijos. Yo, estas narrativas tienen diferentes formas, tiene forma de diario, las que nos hemos encontrado en las madres, las veintinueve madres con las que hemos trabajado, de carta de una madre al hijo y también de galerías de imágenes que he traído aquí, una de Sue, para que veáis, esto es la historia que es para que mientras son gemelos pequeños, entonces, mientras que le va contando la historia, los niños van coloreando, van coloreando la historia. Aquí está, la veis, y ahí está el final feliz de la historia. Y bueno, en cuanto a las narraciones, nosotros nos hemos encontrado con que la mayor parte de ellas tienen una serie de elementos temáticos comunes, que es, bueno, el hecho de que la madre emprendiera un proyecto de familia sin tener papá, intentan explicar por qué ocurre eso. Por otra parte, otro elemento común es la insistencia en presentar el modelo familiar como uno más entre la gama de posibilidades de modelos familiares. Y, por supuesto, uno de los temas recurrentes de estas historias es resaltar la idea del amor, ¿no?, que es el que está en el origen de la llegada del hijo a la familia. Y en este caso es el amor, el encuentro del amor de una madre con la generosidad de una persona que habitualmente se la califica de donante, ¿no? Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que estos relatos tienen la estructura muchas veces de los cuentos maravillosos. Entonces, yo he traído aquí uno que es el de Maripaz, que es una madre soltera por elección que tiene dos hijos, que si me permitís os lo voy a contar porque así termino la historia con el cuento. Dice, primero hay una entrada, ¿no? Entonces, surge una situación problemática. A mí me recuerda mucho a los cuentos maravillosos, ¿no? Dice, yo me inventé un cuento, dice Maripaz, cuando N, que es un hijo mayor, era pequeño sobre nuestra historia. Me lo pedía todas las noches y cuando tuvimos el libro viajero lo escribí y N lo ilustró. El cuento solo lo escribí en esa ocasión y no lo guardé, pero lo recuerdo. Era algo así. Dice, hace mucho, mucho tiempo cuando existían los dragones y las princesas vivían en castillo, mamá tuvo un sueño. Un bebé llamado N crecía en su tripita. Le contaba cómo yo había estudiado mucho para poder contarle cosas muy interesantes y cómo había viajado por países extraños con montañas de hielo y desiertos de arena y lo había guardado en mi memoria para luego contárselo. Cómo había buscado una casa muy bonita con mucho sol y con mucho espacio para que él jugara. Y cuando ya tenía todo y estaba lista para tener al bebé, me había dado cuenta de que no tenía un novio para ser papá y cuando miré por todos los caminos no encontré ninguno que me gustara para ser un papá. Trama. Aparece un auxiliar que ayuda a la madre y entonces se va al banco de semillas gracias a una de las cuales se concibe al hijo. Y entonces fui a contar a un sabio eso es lo que le cuenta a su hijo que era médico y buscó en los libros y tuvo una brillante idea. Sacó un baúl mágico lleno de semillas y me dejó elegir una. Por supuesto yo elegí una preciosa que creció en mi tripa y al crecer mi tripa me di cuenta de que mi sueño se iba a cumplir e iba a tener a ese bebé que se llama N. Luego finalmente la resolución por supuesto nacimiento y recepción del hijo y llegó el momento en que él quiso salir fuera y le ayudé a nacer. Le contaba cómo yo daba saltos de alegría por el hospital cuando nació y le numeraba a todas las personas que vinieron a verle. Cómo lloraban de emoción sus tíos las flores que nos regalaron lo deprisa que vino un amigo lo alegres que estaban los abuelos quién le hizo la primera foto etc. Básicamente ese era el relato. La parte de los dragones daba mucho juego para ir cambiando el cuento y también la de los países fantásticos. Le gustaba mucho y durante una época me lo pedía cada noche. Simplemente es que esto que lo relataba Maripaz le sirve para reflexionar lo siguiente. Lo digo porque es que como decía al principio estas historias son también historias para construir parentesco y entonces es muy interesante lo que Maripaz nos cuenta de que va a cambiar para contarle a su hijo en ese momento casi recién nacido. Y ella nos dice esto cuando se lo empiece a contar a L que es su segundo hijo le contaré el mismo relato pero creo que modificaré tres cosas. Por un lado le hablaré de que no encontré un novio compañero marido hombre en vez de que no encontré un papá. Por otro lado le daré una mayor entidad al donante no hablaré solo de la semilla sino de quién regaló esa semilla y además le contaré que mamá tenía otra semilla que son necesarias dos semillas para que un bebé se forme. Dice le contaré que aparte de la semilla del baúl yo tenía otra semilla dentro esperando. Dice esto lo he aprendido de N que es su hijo. Dice que me dijo un día que cuando fuera mayor se pondría una semilla suya en su tripa para tener un bebé el solo. Y en un cuento de sexualidad del que hemos hablado estos días en el foro la importancia de los foros para estas mujeres los foros de internet explican exactamente esto que hay que contarlo del óvulo ya que no hacerlo daría a los hombres una función primordial y las mujeres quedarían como un mero huerto donde crece la semilla. Y eso no es así. Estas son cosas que he ido aprendiendo en estos años de MSP. Bueno, pues ya está. Gracias. 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 Bueno, comunicación que nos va a leer ahora Mercé Falguera. Y sin más, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Yo vengo a presentaros mi proyecto de tesis doctoral sobre las maternidades de las mujeres lesbianas y en estos momentos estoy en el proceso de trabajo de campo. Aportaré algunas citas de las narrativas etnográficas y luego las veremos. Bueno, durante la tarde se ha hablado del derecho a formar una familia y presento los principios de Yogyakarta como un principio ideológico, que en principio todos tenemos derecho a formar una familia, aunque luego las leyes de cada país como nos comentaba Luis esta tarde, tienen sus limitaciones. Dos imágenes para la historia. Estas son dos imágenes, una es Elisa y Marcela, son dos mujeres del 1901 casadas. Una de ellas tuvo que adoptar una imagen masculina, Mario, para poderse casar. Se habla de que podría ser el primer matrimonio de dos mujeres, ¿no?, en la historia. Y la segunda imagen es Ellen y Anne-Marie, que fueron el primer matrimonio en el 2001, que se casó en Holanda. Son muy diferentes las imágenes, nos describen y nos dicen claramente cómo ha cambiado el ritual del matrimonio, aunque las dos son fotos del matrimonio, en el vestuario. Y si pensamos en la visibilidad de las mujeres lesbianas, también podemos pensar en qué otra foto podríamos poner de ahora, de alguna familia o de alguna persona conocida que nos pudiera recordar que también ahora las mujeres se casan. Todos pensamos en Ricky Martin o en el empresario Quique Sarasola, pero que son padres y están casados, pero no sé si podríamos poner alguna mujer. Por eso, como el lenguaje crea pensamiento, durante mi tesis yo hablo de familias lesboparentales para diferenciarlas de las familias homoparentales, para decir que las familias lesboparentales son familias formadas por dos mujeres. Una manera también de reivindicar la visibilidad de las mujeres a partir del lenguaje. Os explico desde dónde hago esta investigación, cuáles son mis motivaciones. Evidentemente hay un interés científico, poner esa mirada antropológica hacia las maternidades de las mujeres lesbianas, pero también a partir de mi realidad personal. Soy antropóloga, pero también soy madre. Formo parte de una familia lesboparental. Evidentemente tengo un compromiso sociopolítico como activista de una asociación de familias de lesbianas y gays, en este caso en Cataluña. El objetivo general de mi investigación es analizar la construcción cultural y las prácticas de las familias formadas por mujeres lesbianas en el contexto de la sociedad catalana, a partir evidentemente de las vivencias y de las narrativas de las propias mujeres. Los objetivos específicos, igual que las motivaciones, van divididos en tres. El nivel científico, analizar el concepto de las maternidades y de familia. A nivel metodológico, incorporar las técnicas de la investigación etnográfica en el ámbito del estudio de las familias lesboparentales. Y a nivel sociopolítico, la idea es visibilizar las experiencias de maternidades de mujeres lesbianas. Es decir, que en próximas comunicaciones puede haber una tercera foto de alguien que realmente se presente y dé la cara. La hipótesis que planteo, siempre está la diferencia entre biología y cultura, es que las mujeres lesbianas construimos, construyen su maternidad más allá del vínculo biológico, hablando del parentesco social. La decisión de tener hijos, la visibilidad, estos son uno de los temas que en estos momentos estoy trabajando. La decisión de tener hijos es un proceso muy meditado. No pasa por accidente, no te quedas embarazada de penalti, sino que como comenta una de las informantes, la cita está en catalán, pero es fácil de leer, llevaban diez años juntas cuando deciden tener hijos. Otra de las importantes, Miranda comenta, cuando lo decidimos fue como un año para tomar la decisión de cómo lo haremos. Estuvieron un año pensando cómo accederían a la maternidad, si por inseminación, si se lo comentarían a un amigo, si irían a adopción. Y Mireia comenta también la oportunidad de vivir el embarazo desde los dos lados. Vivió la maternidad desde el lado de la no barriga, de la no gestante, sino que fue su mujer quien gestó y en la segunda maternidad fue ella quien gestó a sus hijas. La visibilidad obligatoria a partir de la maternidad. Tú no puedes ir por la calle y decirle a tu hijo, a tu hija, no me llames mamá, no nos llames mamá. Entonces muchas mujeres dicen, en el momento que tengo hijos es cuando salgo del armario, porque mis hijos me han obligado, me han sacado a patadas del armario porque no puedo ir a la escuela y no explicar su realidad familiar. No puedo ir a inscribir al hijo, no puedo ir por la calle, en el mercado, en el médico. El matrimonio. Esta foto es de unas informantes, tuve la oportunidad de ir a su matrimonio. ¿Cuáles son los motivos que argumentan las mujeres? Sobre todo el reconocimiento familiar, es una fiesta en la que se invita a toda la familia. También es un reconocimiento social, porque ya sabéis que el matrimonio es este reconocimiento. Otro de los motivos que argumentan es garantizar los derechos tanto a la pareja como a los hijos, el tema legal. Y también las más activistas hablan de un tema de reivindicación y de visibilidad. Es un acto en que hay un fotógrafo, se graba un vídeo, les pasas a los amigos, a los familiares, los familiares lo comentan a los otros familiares. Y sobre todo en los rituales, como mínimo, de las mujeres que hasta ahora he entrevistado, hay muchos símbolos. Los vestidos de novia, como en este caso se puede ver aunque estén de espaldas, son dos vestidos blancos, elegantes, indicados para una boda, una boda como otra cualquiera. Hay anillos, hay maestro de ceremonias, hay textos, incluso hay otro tipo de símbolos como encender velas, ¿no? Cada una de nosotras encendemos una vela y la tercera es una vela en común. Cada pareja, cada matrimonio establece sus propios símbolos. La conciliación de la vida laboral y familiar. Yo todavía no he llegado a ninguna conclusión, pero me pregunto, ¿puede ser un modelo más igualitario las familias formadas por dos mujeres? Una de las informantes dice, en la noche normalmente cuadramos la agenda cada día y entonces en función del horario laboral de cada una nos organizamos. Nos organizamos en las extraescolares, en hacer la comida, en la vida cotidiana. La familia extensa, otro gran tema. El apoyo de la familia extensa elegida. Esta tarde hablábamos, ¿no? Carla es una familia monoparental, es una mujer sola que ha decidido acceder a la maternidad ella sola. Tiene una hija biológica y un hijo de adopción nacional y ella dice, siempre he tenido el soporte de mi familia extensa, pero siempre he hablado de familia extensa y familia elegida. familia biológica y familia elegida, que acaba siendo tu familia social y acaba siendo tu red de apoyo, ¿no? Las relaciones con los hijos en relación a la familia extensa. La relación de mis hijos con mi familia es idéntica a la de las hijas de mi hermana o incluso más, porque como mis sobrinas ya son mayores y ahora han venido ellos, toda mi familia está volcada en ellos. Eso nos dice un informante como reconociendo que hay una discriminación positiva hacia sus hijas. Ella dice que por edad, bueno. Y la relación con la pareja, que a veces no siempre es tan feliz. La Maite es la esposa de María, son las dos que salían de espaldas en la foto y ella dice, dice, mis padres no querían hablar de, no querían oír hablar de María cuando éramos pareja. Cuando salía el tema la frase era, corramos un tupido velo. O sea, que la relación con los suegros o la no siempre es, ¿no? La relación de las madres con sus hijos es una relación en construcción. Realmente la maternidad de las familias lesbianas, aunque tengamos la foto del 1901, y Elisa y Marcela sí tuvieron un hijo. No se explica cómo, pero es evidente, ¿no? Cómo lo tuvieron. En la actualidad es una relación en construcción y cada familia, de alguna manera, construye su propia relación con sus hijos. La transformación de la familia en la terminología, la mama y la mami, ¿no? Cómo los hijos llaman a sus madres, ¿no? La mama, la mami, las dos mamas, en catalán la mama y la mara, la ama, la macho. Entonces, ejemplos. A mí mis hijos me llaman mama y a Maite le llaman mara, que es mama en catalán. Otra de ellas dice, las niñas a mí me llaman mami. A Miranda le hacía más ilusión que le dijeran mama. Otra manera. La pregunta es qué pasará en el futuro, ¿no? Porque son unas familias que estamos empezando y todo el tema de la terminología es un tema para tener en cuenta para más adelante, ¿no? Las dos abuelas, habrá dos suegras. Cuando nuestros hijos e hijas sean mayores habrá… Bueno, es una pregunta a plantear en el futuro y acabo con un tópico y con un poco de humor poniéndose esta viñeta en la que dice que, bueno, que no hay problema que dos lesbianas adopten un niño, pero qué pasará, ¿no?, en el futuro cuando haya… No que las mujeres tengan, sino que haya dos suegras. Y hasta aquí. Gracias. 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 Muchas gracias a todas las… El comunicante. Pues se abre esta última rueda de preguntas en esta mesa. Y si… Adelante. Amaya, por ahí anda con el micrófono. Si alguien quisiera hacer una pregunta… Está Ana. ¿Hola? ¿Sí? ¿Funciona? ¿Hola? Sí, vale, vale. Bueno, por alusión casi, que en la cuestión de las terminologías, y habéis puesto el ejemplo de infecundidad, infertilidad, esterilidad, y en ese contexto creo que el discurso biomédico y la terminología social al uso no coinciden. Y está claro la esterilidad, la incapacidad de engendrar hijos, la infertilidad, la dificultad para que los hijos engendrados lleguen a nacer, y es el proceso en el embarazo de lo que pueda pasar, y la infecundidad, la condición de no tener hijos. Claro, en inglés es sterility, infertility and childlessness, pero el discurso médico en español, bueno, tampoco es que lo conozca, entonces igual utiliza infertilidad, infecundidad, y dice, pues las personas infértiles acaban siendo infecundas. Pues no, porque las personas infértiles, si definimos infecundidad como condición de hijos, acaban siendo fecundas por adopción, por ejemplo, no tienen otras vías para tenerlo, ¿sí? Entonces, bueno, nada, por la cuestión de la terminología. Yo quería haceros una pregunta a Isabel y Ana María de Rivas. Ya sé que no forma parte de la segunda comunicación, pero ¿habéis trabajado también la construcción del deseo en las madres solteras por elección? Igual que habéis hablado de ello respecto a los padres, los solteras no sonidos por elección. Es decir, ¿cuál es el proceso a partir del cual ellas deciden y quieren tener hijos? Entonces, a partir también de su propio discurso y luego también intentando hacer una reconstrucción de ciertos aspectos estructurales que aparecen en el proceso que han seguido. Entonces, en ese sentido, la mayor parte de ellas plantean que, en primer lugar, muchas de ellas que siempre habían querido ser madres, eso es una cuestión que ha aparecido con mucha frecuencia, siempre habían querido ser madres, esto que en la mayor parte de los casos relatan de que han intentado o que su primera idea fue tener hijos con pareja, pero que una serie de circunstancias les ha impedido esto conseguirlo. Y que, entonces, en ese momento es cuando se plantean seguir buscando pareja o, por el contrario, priorizar su deseo de hijo. Y en ese contexto que nos hemos encontrado, efectivamente, es que hay una priorización, en la mayor parte de los casos, de lo que es la carrera profesional, la situación de una estabilidad económica, que ocurre en otras muchas mujeres, no solamente en las madres solteras por elección, pero aquí en el relato, en sus relatos aparece constantemente esto. Y a partir de ahí ya se convierte casi en una cuestión de necesitamos hacerlo ya porque el tiempo se nos pasa. Y esto, sobre todo, ocurre con el caso de las mujeres de reproducción asistida, que, bueno, que aunque las técnicas facilitan bastante las maternidades tardías, pero ellas también están un poco con la idea de que hasta cierto punto, ¿no? Es decir, ese proceso sí que lo hemos trabajado. No sé si te he respondido, pero… o si estabas… no sé. Sí, sí, no, me he respondido. De hecho, la pregunta era porque en relación con los padres… solteros por elección, no sé si aquí o en el abstract hablabais… o sea, no sé si en la comunicación, se me ha pasado en el abstract, hablabais de que es más necesaria esta verbalización, esta explicitación de la construcción del deseo en los hombres homosexuales. La pregunta era, bueno, si lo habíais trabajado y si es menos necesaria la construcción del deseo, menos elaborada en las mujeres que en los hombres, porque se da más, por supuesto, la naturalidad de la maternidad. Sí, bueno, yo creo que eso ya lo ha comentado algo, Laura. Es así, es decir, las mujeres principalmente lo que… todo su discurso se centra más en por qué solas, pero no por qué madres. Es decir, por qué madres es una cuestión que se da por hecho, vamos. Es decir, que es… ya digo, muchas veces la idea de pensar de que en grido ser madre siempre es una forma de naturalizar el deseo, ¿no? Es decir, que es algo que dice que era pequeñita, me recuerdo queriendo ser madre cuando jugaba esto con mis amigas o estaba jugando, pues, a las casitas, ¿no? Es decir, que eso… Entonces, ellas no se ven obligadas a responder a esto. Es decir, es una cuestión que efectivamente también naturaliza muchísimo, vamos. Está totalmente naturalizada esa idea. En las mujeres, en los hombres no. Y tanto es así que, antes lo mencionaba Laura, pero la mayor parte de los casos de chicos cuentan de haber estado hasta tres años pensando si realmente era legítimo su deseo. Es que es fuerte, ¿eh? Es decir, que, bueno, no habrá algo raro ahí. Es decir, yo realmente quiero ser padre, ¿por qué querré ser padre? Es decir, que sí que ese cuestionamiento social les está llevando a procesos realmente lentos, ¿no? Y de… Pero tanto en el caso de heterosexuales como de homosexuales, en los dos casos. Sí, yo le quería preguntar a Mercé a ver si el tema de… Claro, hemos hecho como una primera aproximación. Pero, claro, con el título ese, de más allá del vínculo biológico, estamos casi como dando por hecho, o me ha parecido a mí, que ya hay una construcción de la maternidad diferente. Yo en mi experiencia con parejas de madres lesbianas en Euskadi, lo que he visto, pero también he visto una evolución en mi experiencia cercana, ¿eh? Quiero decir, como observadora totalmente novata. Cuando tuvieron las criaturas, se biologizó mucho a la madre biológica a mi alrededor. Y entonces hablábamos de cosas como la criatura, cuando yo era por la noche, a quien le llama a la madre biológica o a la otra. Y yo me acuerdo discutiendo con una amiga que me decía, y yo le decía, es que en mi caso, mi hijo llamaba a su padre durante muchos meses. Bueno, no importa, pero en este caso le llama a la madre biológica, no le llama a la… Entonces, ese tipo de discusiones, por ejemplo, me acuerdo que eran conversaciones habituales cuando nacieron esas criaturas que ahora no se dan. Me he dado cuenta ahora que ahora ya se han dejado de dar y ya se contempla a las dos madres bastante parecido. Creo que hay ese tipo de, diría por lo menos aquí, no lo sé en tu caso, que se biologiza o por lo menos en algún momento a la madre biológica. Luego estaba pensando, porque claro, esas imágenes que has dado, yo en mi círculo no las he visto, ¿no? Lo de las bodas con toda esa parafernalia y tal. Y estaba pensando también, es que igual, claro, ya no se puede hablar solo de madres lesbianas, sino de madres lesbianas en Cataluña o en donde sea, ¿no? Quizá tenemos que contextualizar, porque yo no sé si se estará construyendo de la misma manera. O sea, la maternidad, desde luego que no, pero ni siquiera este tipo de maternidades como atípicas, ¿no? Igual los contextos también hacen que luego, incluso el futuro y todo eso que has planteado, pues se plantee de maneras muy diferentes. Claro, es evidente que el contexto cultural siempre condiciona. El caso que presentaba de las fotos, la foto esta que salían dos informantes de espaldas, de las entrevistas que llevo hasta ahora, algunas han ido al registro y se han casado y después se han ido a comer, pero hay otras que sí que han querido reivindicar que su matrimonio era igual que otro utilizando el mismo modelo. Vestidos, símbolos, rituales, comida, regalos, lista de bodas, bueno, son elecciones. Yo sí que planteo como hipótesis, mi hipótesis que va más allá del vínculo biológico, en el sentido precisamente eso de que, y sobre todo en el caso de que hay gestaciones por ambos lados, ¿no? ¿Cómo se construye la maternidad? ¿Realmente el niño que ha nacido de una barriga o la niña que ha nacido de una barriga va hacia esa madre o no? ¿O realmente llama a las dos por igual cuando llora, cuando se cae, cuando tiene fiebre, a quién acude? Porque yo hasta ahora lo que te puedo decir es que realmente sí que hay esa ruptura entre lo que es biológico y lo que no, en el sentido de que las madres, hayan parido o no hayan parido, se responsabilizan igual de sus hijos, sin ese lazo biológico, sin ese cordón umbilical. No sé si eso es circunstancial por las entrevistadas que al azar he podido acceder, si por el contexto cultural, porque en Cataluña, o porque igual has tenido relación con un tipo de familias que sí que daban esa importancia a lo biológico. Claro, es difícil, es difícil. Lo que es evidente es que el contexto cultural condiciona. Igual sí, tenemos que empezar a hablar de familias de maternidades, pero de las maternidades de las mujeres de una zona, de las maternidades de otra. No sé. Bueno, yo quería hablar un poco, no sé, desde mi ingenuidad, que no conozco, entonces quería preguntar. No hemos tratado el tema de los roles, el rol que se asume como madre ya sea soltera o sea una pareja lesboparental. Yo siempre he escuchado la historia de las madres solteras, yo he hecho de madre y de padre. Entonces, no sé ahora si esa necesidad de que haya un padre como se te implanta desde la sociedad, la necesidad de que sea un padre y una madre los que eduquen al niño. No sé, esa asunción de roles a la hora de educar a los niños si es tan necesaria o si realmente se siente como necesaria. No sé si me he explicado bien. Sí, vamos a ver, en el caso nuestro, de las madres solteras por elección, lo tienen clarísimo, no hay padre. Es que no hay padre. Y yo creo que, bueno, que una de las cuestiones que ellas pretenden es precisamente desproblematizar la ausencia del padre, porque es algo que, digamos, socialmente, pero también desde los expertos profesionales, digamos, es la presentación de una familia carencial, porque falta algo, ¿no? Es falta la mitad. Entonces, el trabajo que hacen ellas es precisamente de normalizar, desproblematizar y diciendo, es decir, no hay padre. Y lo hacen, por ejemplo, el empeño en diferenciar el donante, que es la persona que ha hecho posible que la mamá tuviera un niño y que tú estés aquí. Está muy claro, por ejemplo, la diferenciación, ¿no? Es decir, una cosa es el donante, la figura, es decir, lo que normalmente es decir, las funciones que van asociadas a la figura del padre, lo que hacen es disociarlo. Es decir, el genitor es el donante, el proveedor es la mamá, porque es la proveedora económica, la pareja es otra cosa, y el referente masculino, que esto es una cosa que se saca muchas veces, pero por influencia de los entornos expertos, el famoso referente masculino, pues es que, ¿y qué referente masculino va a ser? Porque hasta ahora era el padre, ¿no? Fuera biológico, ¿no? Porque no siempre era el biológico. Pues la referencia masculina, pues dicen, bueno, pues es que ellas se empeñan mucho en que hay amigos, hay tíos, hay personas, es decir, masculinas en torno al niño. Que si el problema es ese, pues bueno, porque tiene que ser lo que hasta ahora era el padre biológico, el padre social, el padre legal, el proveedor, el genitor. Entonces, digamos, en ese sentido, y lo tienen muy claro, o sea, y es lo que transmiten a los niños, ¿no? En el proceso de socialización, en el que dice, bueno, y es una familia más como otras, en donde hay dos mamás, dos papás, hay otros niños que tienen sus papás separados, y entonces tienen, además de sus papás, tienen las parejas de sus papás. Por lo menos en el caso de las madres solteras por elección, lo tienen claro. Es decir, no hay padre. Ya los demás, como los demás ya eso lo interpreten, pero está muy claro ahí. Y en el caso de las familias exboparentales es idéntico, o sea, es como el típico tópico, ¿no? Los roles se construyen, ¿quién hace de hombre y quién hace de mujer? ¿No? Que es lo que se decía antes a las lesbianas, es que una hace de hombre y otra hace de mujer. No, ni una hace de hombre ni otra hace de mujer, son dos mujeres que construyen su maternidad y que construyen sus roles de cuidado, más allá de la imagen del padre o del rol masculino. Yo en relación a la identificación, yo recuerdo un estudio que me pareció muy interesante, que era el caso de hijos e hijas, y esto era no parejas homosexuales o parejas lesbianas, sino que era hombre y mujer. Entonces, el niño y la niña se identificaban con la figura del adulto más poderoso. Entonces, se vio casos en que la mujer era la que traía, digamos, el sueldo mayor a casa y luego se hacía factible eso y en el otro caso era cuando, en los otros casos, cuando el hombre traía el sueldo mayor, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que en relación a la madre biológica y la madre adoptiva, el pensar que va a tender hacia la madre biológica o la madre adoptiva, yo creo que eso tendrá que ver también con la identificación, que puede ser la ternura o puede ser, como siamos, el vínculo que se establece o la comunicación, o que una, por ejemplo, cante muy bien, le canta a nana, si la niña o el niño se sienten atraídos por ella. Entonces, yo creo que el pensar ya desde el punto de partida que tiene que ser la madre biológica, no sé, a mí me parece que es muy cuestionable, ¿no? Y luego, yo lo que he notado, he echado en falta en los análisis que se han hecho, la clase social. Es decir, que a mí me parece, no tengo experiencia de ningún estudio, pero por lo que no percibe, ¿no?, que en estos momentos la adopción y también técnicas de reproducción asistida, pues tienen que ver también con clase social, ¿no?, a no ser, bueno, pues que pidas un crédito y lo vayas pagando, aunque tengas un sueldo pequeño, etc. Entonces, yo creo que ese elemento también tiene que estar presente, porque lo demás estamos hablando de una forma muy general cuando, no sé, que en las muestras la clase social sí ha entrado, pero yo creo que sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego respecto a las identificaciones, cuando una persona elige a una o uno, yo creo que eso hay que dejarlo. Yo recuerdo en una ocasión, pues, que era en una boda y alguien tenía que ser la madrina, y era un caso de adopción y la hija dijo, pues tú has sido mi padre y mi madre, por lo tanto ahora, pues tú tienes que ser, ¿no?, sin pensar que tenía que ser por parte del novio, tenía que ser la madrina y por parte de la novia tenía que ser el padrino. Entonces, yo creo que la medida que se da, como se llama, la confianza para que se vayan construyendo las identidades y las referencias, yo creo que a mí me parece que es lo más importante, porque emergerán categorizaciones que ni las pensamos ahora y que son fruto del deseo y también, bueno, pues de la capacidad de identificación ya a partir de ciertas características que nosotros no las podemos determinar. Yo, responder solamente a una de las preguntas, a segunda cuestión que has planteado, nosotros sí que hemos, vamos, el perfil de la muestra de madres, que han sido ciento y pico mujeres las que finalmente hemos entrevistado, que han seguido diferentes vías de acceso a la monoparentalidad por elección, esto, el perfil es claramente de clase media, media alta, es decir, que sobre todo en el caso de adopción, porque la adopción internacional es muchísimo más cara que la reproducción asistida, muchísimo más cara, es decir, tenemos casos de mujeres que en principio, tanto por las dificultades que tiene el proceso como por el propio dinero que le supone, han dejado el proceso adoptivo y se han ido a reproducción asistida porque resultaba una vía más accesible que la otra. Pero en todos los casos son mujeres que habitualmente tienen una situación económica bastante desahogada y eso las que, desde ahí hasta mujeres, pues con una posición bastante alta, con trabajos habitualmente fijos o con bastante estabilidad, con casa propia, la mayor parte… En muchos casos, porque incluso lo piden, en el proceso de adopción internacional te piden estar en unas condiciones económicas que casi obligan a que el perfil tenga que ser ese, en muchos casos, pero efectivamente, es decir, que todas responden a este perfil. Y quizás eso también explica, pensamos, el alto grado de reflexividad que hay, hay muchas que se dedican a tareas relacionadas con la educación, y pensamos que quizás eso tiene que ver con el alto grado de reflexividad que están ejerciendo sobre su propia situación y que se refleja en algunas de las cosas que hemos comentado. En mi caso coincide un poco con ellas, es un perfil de mujeres que han accedido a estudios universitarios con una clase media, trabajo, estabilidad de pareja, económica. Es difícil encontrar perfiles, un poco por lo que comentaba, el acceso a las técnicas de representación requiere de unos ingresos económicos y es complicado. Yo una cosita, que también no hay que olvidar que el acceso a la vía pública es exclusivamente para parejas heterosexuales, es decir, una mujer soltera y una pareja de dos mujeres no puede acceder al sistema público de salud para hacer las técnicas de reproducción asistida. Entonces, vemos como el sistema…